Con Ichi Wautakus, tres misteriosas sombras se acercan al santuario. Tenemos que ver cómo se ven para proteger a Atena. Así es que tenemos que unboxearlas y checar qué tal están. Vamos a ver qué tal se ven y a revisar este complemento que todo coleccionista completista de MiTex debe de tener. Así es que acompáñenme y vamos a ver qué tan chidas están. Bueno, este es el set de tres misteriosos surplates, el cual te vendían cuando adquirías la preventa de Afrodita de Pisces, en el cual ya hicimos un review. En los comentarios les voy a dejar el link por si quieren ir a verlo. Entonces vamos a ver qué tal está. Es un muy buen complemento para algún diorama, para alguna colección de MiTex. Entonces pueden generar escenas muy muy chidas con estos complementos a la colección. Y vamos a revisar a ver qué tal vienen. Perfecto, vamos a abrirla y vamos a ver cómo vienen. Para eso tenemos nuestro exacto de unboxing. Vean qué chulada, si no hay tanto problema. ¡Wow! Aquí podemos ver el arte de las tres misteriosos surplates. Justo las figuras perfectas para recrear la primera escena de la saga de Hades. Vemos la serie Saint Cloud Meat X de Three Mysteries Surplates. Vemos que es mi clotex. El holograma que nos muestra que es original de Tamashinations. Sello de Tamashinations. Y el logo de Bandai Spirits. Sin olvidar el clásico sticker de Toya Animation del gato con botas para mostrarnos su autenticidad. De un lado podemos ver a uno de estos Santos de Oro en una capa. En la parte de atrás ya nos muestra o nos devela un poco de qué va a tratar de estas figuras. Vemos a Sean de Aries en capa. A Máscara de la Muerte igual en su capa. Y por último tenemos a Afrodita de Pisces. Desde aquí se ve que el esculpido de las caras está muy muy chido. Abajo ya nos develan las caras que van a venir. Vemos a Sean, Dead Mask, Afrodita. Y viene una en sombras. Pero lo ponen un poco más misterioso para que podamos interpretar más bien quién es él. Vienen tres capas, cuatro rostros. Del otro lado viene otra vez este sujeto misterioso. Arriba igual el nombre de la figura. Así como la serie. Y perfecto, vamos a abrirlas. Aquí podemos ver que vienen tres blisters. Uno para cada capa. Como les decía, aquí viene la capa posterior, frontal y el rostro de Afrodita. Y también tenemos un rostro misterioso. Como les decía, cada blister se compone de capa posterior, capa frontal, cara del personaje principal, que en este caso es Afrodita. Y cara misteriosa. En los dos otros blisters vamos a tener lo mismo. Capa posterior, frontal, cara de Dead Mask, cara misteriosa. Capa posterior, capa frontal, cara de Xion, de Aries y cara misteriosa. Lo que son estos tres blisters, realmente lo único que cambian son las caras. La cara de Xion, la cara de Afrodita y la cara de Dead Mask. De ahí en fuera, tanto la capa posterior como la capa frontal como la cara misteriosa son exactamente las mismas. Digo, se siguen viendo muy muy chidas, pero creo que le hubiera dado un punto extra si el moldeado de cada capa fuera diferente. Y le hubiera dado todavía un punto más extra si estas caras se pudieran utilizar en las figuras. Creo que no le costaba nada a Bandai poderlas hacer compatibles con las figuras y cambiarles un poco el gesto. Así tendríamos una cara extra, por ejemplo, para Afrodita, para Dead Mask y para Xion. Y aparte tendríamos las caras misteriosas. Entonces tendríamos un poquito más por lo que pagamos. Se siguen viendo muy muy chidas, pero creo que esos puntos hubieran sido puntos valiosos para uno como coleccionista. Tener y apreciar un poco más este tipo de accesorios completistas para nuestras colecciones. No sé qué opinen ustedes, es simplemente mi opinión. Y pues bueno, ahí si me quieren comentar algo, pónganlo en los comentarios y díganme ustedes qué opinan acerca de esto. Pues bueno, vamos a armarlas. Digo, este es un poco de... es un sentimiento como de encanto, desencanto, porque están muy fáciles de armar. Pero ese también es como un poco del encanto de las figuras, ¿no? Que están un poco difíciles. En este caso creo que nada más se ensamblan las dos capas y ya. Los acabados son muy buenos. El plástico pues es del plástico que nos tiene acostumbrados Bandai. Pero vean, esto se ve chistosísimo. Sus patitas. Tiene unas patitas aquí abajo, que son las patitas de los caballeros, para que bailen. Bueno, aquí les puedo mostrar mejor las patitas para que se sostengan. Entonces regresamos a esta parte. La parte posterior, moldeado a la capa. El brillo que tiene está muy chido, es como tornasolado. Se ve entre... no sé si se ve en la cámara, pero se ve entre morado, azul e incluso un poquito como... como no sé, como beige. En los brillos es como un poco tornasolado. Hace que se vea muy bien. Y el rostro, ¿no? Que como les digo, aquí se ve que no es compatible con las figuras de Middex. Perfecto, vamos a armar las tres sombras. Los tres Mystery Surplase. Si se dan cuenta, no trae instructivo. Lo trae abajo en la caja. Pero, pues bueno, ¿qué instructivo necesitamos, no? O sea, los pies. Los pies van a la capa. Cualquiera de los rostros van aquí. Nos tiene esta carita medio chistosa. Y cerramos la capa. O sea, realmente no hay mayor problema. Entonces, siguiendo nuestras elaboradas instrucciones. Aquí iría la cara. Como ven, realmente se ve súper chida. A pesar de las pocas partes que tiene. Se ve muy, muy chida esta figura. O estas tres figuras. Ahora vamos a armar las tres. Ya armadas. Soy sincera. Así, viéndolas en Blister. Como que dices, meh. Pero ya armadas. Se ven muy chidas. Vamos a armar las otras dos. Para ver qué tal se ven. Algo que cabe destacar realmente. Son los rostros. Los rostros tienen la calidad de cualquier Middex. Están muy, muy, muy chidos. Se dan cuenta. Tienen lujo de detalle. Ya con la capucha. Hacen que se vean súper chidísimos. Vean, por ejemplo, aquí está Sean. Afrodita. Vean cómo el cabello. Confuga muy bien con la capucha. Y por último, Death Mask. Vean el detalle del cabello. Está súper bien modelado. Está súper chido. Y bueno. Ahora les voy a mostrar cómo se ve con uno de los rostros misteriosos. Y bueno. Así es como se ve con los rostros misteriosos. Se dan cuenta. Está súper chido también. Aunque me gusta más con la cara de los caballeros. Y bueno. Vamos a ver algunas tomas en 360. Para que puedan verlos en toda su magnitud. Así es que vamos. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Para seguir compartiendo este contenido. Nos vemos a la próxima. No sin antes recordar. Que ser otaku es lo más chido. ¡Bye!